Cambia, cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Cambia, todo cambia Vamos a empezar, coge el asiento, que todavía quedan por aquí algunos tacas libres, para que no estemos de pie. Bueno, a mí me tocó abrir el primer mitin de campaña de Leganemos y de forma, bueno, honorífica casi, podría decir para mí, porque para mí es muy especial esto. Voy a cerrar, voy a presentar este mitin de cierre de campaña. Una campaña que ha sido muy especial para todas y para todos, dura por todo el trabajo que hemos realizado y bueno, sin más, agradeceros este último esfuerzo, esta última presencia, antes de todo lo que nos queda en estos tres días todavía. Os agradecemos muchísimo el volver a llenar otro espacio con ilusión, con ganas de cambio, con la fuerza para poder hacer que Leganemos esté el día 24 el primero. Muchas gracias por asistir esta tarde aquí con nosotras. Y ya casi que me siento como en familia, porque es que Leganemos, pero familia no en el término retrogrado del PPS, de que nos quiere volver otra vez a hacer que seamos, ¿no? Sino desde un sentimiento de vínculo que hemos realizado entre todas y entre todos en esta campaña, sobre todo, pero que venimos realizando desde aquella primera asamblea a finales de enero. Yo iba a deciros, a explicaros un poco que es Leganemos, que es la candidatura de Unidad Popular de Leganés, pero es que a mí me salen datos, me salen datos y me salen hechos objetivos, como diría Otero. A mí me sale deciros que hemos conseguido repartir más de 50.000 octavillas en campaña, pero mucho más antes de la campaña para darnos a conocer en Leganemos. Que hemos ensobrado y hemos buzoneado más de 50.000 papeletas, que hemos pegado miles de carteles, que hemos llevado el programa a cinco barrios diferentes. ¿Eso qué ha significado? Que cada barrio ha podido hacer sus propias propuestas, que ha podido poner sobre la mesa sus problemas, que hemos hablado con ellas y con ellos, con los vecinos y con las vecinas de Leganés, que hemos estado a pie de calle, codo con codo, con los vecinos y con las vecinas. Que nos hemos reunido con muchas, con decenas de entidades de este pueblo. Que hemos hecho nueve mítines apoteósicos de campaña como el de hoy, que por eso seguimos llenando y esto sigue creciendo. Que hemos tenido a la Leganeta, como la hemos bautizado popularmente entre todas y todos en Leganemos, dando vueltas un mes y medio, dando en la matraca con el cambia, todo cambia. Y que Leganemos va a cambiar muchas cosas. Y algo que nos llena de orgullo, que estamos muy orgullosas de haberlo conseguido y que lo hemos hecho, que es conseguir abrir nuestro local en la calle Butarque número 11. Y por eso estamos aquí todas y todos hoy llenando este espacio y sintiéndonos muy orgullosas. Leganemos, como he dicho antes, en la candidatura de Unidad Popular. ¿Y por qué nacen? Pues porque nos hemos encontrado en las calles, nos hemos encontrado en las luchas, porque nos hemos enfrentado a la corrupción, nos hemos enfrentado a esta estafa que nos han hecho vivir y hemos dicho que aquí basta, que basta ya, que esto nos va a volver a suceder. Y nos hemos levantado con dignidad, esta palabra que tantos han escuchado últimamente. Nos hemos levantado, hemos salido, hemos marchado con dignidad. Pero es que ahora hemos decidido tomar la rienda de lo que tiene que ser nuestro destino para poder estar en las instituciones haciendo lo que el pueblo tiene que hacer, que es gobernar. Y somos las protagonistas y hemos querido ser las protagonistas de este momento histórico. Y claro, es en estas elecciones del 24 de mayo donde tenemos que demostrar la fuerza que tiene el pueblo unido para poder derrotar al PP las instituciones, porque no puede volver a gobernar ni en este pueblo ni en la Comunidad de Madrid. Porque basta ya de tantos recortes, de tanta corrupción, de tanta púnica, de tanta agurte, de tanto álcenas. Basta ya. Porque el ayuntamiento al servicio de quien tiene que estar, del pueblo, ¿verdad? Muy bien. Lo vamos aprendiendo. El compromiso lo tenemos con la gente. Y es la gente la que nos tiene que decir dónde tenemos que estar. Y como hemos venido luchando y aunando fuerzas, hay dos cosas que tenemos muy claras. Y es que la transparencia y la democracia van a ser nuestras señas de identidad. ¿La democracia por qué? Pues la democracia porque creemos que todo el mundo tiene que participar en la toma de decisiones. Y no solo en la toma de decisiones, sino en quién tiene que representar lo que es Leganemos. Pues a través de esto decidimos hacer unas primarias abiertas. Toda la lista ha sido elegida a través de unas primarias abiertas en las que han participado centenares de personas en todos los barrios de Leganés durante cuatro días. Y un esfuerzo muy importante que realizaron también compañeras y compañeros de Leganemos en este famoso comité electoral que formamos para la ocasión y que hicieron posible un proceso limpio, democrático, abierto, por el que hoy estamos aquí y por el que el domingo vamos a conquistar las urnas en Leganés. Y tampoco quiero dejar de mencionar que nuestra lista no solamente está compuesta de toda esa gente que decidió presentarse a unas primarias, sino que también está compuesta por gente que aquí en Leganés ha tenido un recorrido histórico bastante importante. Os hablo de gente como María de la Vega, os hablo de gente como Carmen Recio y os hablo de gente como el doctor Luis Montes, que simbólicamente aceptó cerrar nuestra candidatura, nuestra lista para el ayuntamiento y que se integra dentro de esta lista. Y no quería dejarles de nombrar porque a veces se nos olvida, pero es importante, no fueron elegidos en primarias, pero es muy simbólico que gente tan importante para Leganés siga en la lucha y siga con nosotras y con nosotros. Eso es un síntoma de que no estamos tan equivocadas ni tan equivocados. Y también hemos querido hacer de la transparencia otra de nuestras señas de identidad a través de un código ético en el que nos comprometemos a respetar los derechos humanos, en el que nos comprometemos a que renunciamos a los cargos de confianza, a que limitaremos el personal de libre designación dentro del ayuntamiento y que limitaremos nuestro salario a tres veces el salario mínimo interprofesional. Vamos a ser ejemplares, ¿no? Vamos a decir, vamos a hacer lo que hacemos. Vamos a decir lo que hacemos. Y además, nuestros cargos van a estar sometidos a la revocabilidad de la asamblea. La asamblea podrá decidir si nos hemos equivocado, nos hemos torcido y no estamos cumpliendo lo que el programa dice, lo que nuestro código ético dice o lo que nuestros estatutos dicen. Y ya paso de presentar lo que es Leganemos a presentar a todas las que nos van a acompañar hoy aquí. Primero decir que creo que es importante y representativa toda la gente que nos acompaña esta tarde porque son significativos en la unidad popular. Porque tanto dentro de sus organizaciones como fuera han apostado por que la unidad popular sea posible. En primer lugar, vamos a visualizar un vídeo de un compañero que se llama Javier Couso, que es eurodiputado por Izquierda Unida en el Parlamento Europeo y que, bueno, por problemas de agenda no ha podido acompañarnos pero es importante y es un orgullo que gente tan comprometida también siga mostrándonos apoyo a Leganemos. Quiero trasladar todo mi apoyo a la candidatura de Leganemos y a su candidato, Fran Muñoz porque creo que es el momento de que la unidad popular entre en las instituciones para hacer un giro y ese giro tiene que ser en beneficio de la ciudadanía en beneficio de los trabajadores en beneficio de las personas desempleadas no podemos permitir que sigamos en manos de la austeridad por eso, el domingo, vota Leganemos Bueno, como he dicho nos acompañan compañeras y compañeros con los que no podríamos entender este momento histórico de unidad popular si no fuera también por ellas y por ellos por estar dando la cara por estar aquí hoy En primer lugar, os voy a presentar a una compañera que, mejor que nadie, ha sido una de las protagonistas de lo que ha sido la vorágine de la izquierda en la Comunidad de Madrid en esta última etapa en el que ha entendido ella y otros compañeros y compañeras han entendido que este momento histórico es fundamental y es esencial para echar al PP de las instituciones y solamente a través de la unidad popular es como podremos conseguir este cambio para que la mayoría social gane y como no podemos permitir que durante décadas vuelvan a ser las décadas más negras de la Comunidad de Madrid esta persona decidió dar un paso al frente con convocatoria por Madrid una organización que aglutina a gente de diferentes sitios y que han apostado claramente por la unidad popular dentro de la Comunidad de Madrid ella es diplomada en Educación Social y licenciada en Antropología ha sido diputada autonómica por Izquierda Unida y concejada de Rivas por esta misma organización para mí, porque siempre ha sido un aliento para Leganés y para muchas y muchos compañeros míos es un placer presentar a Tania Sánchez bueno, buenas tardes cada día que vengo a este salón está más lleno y eso siempre es un motivo de muchísima alegría la última vez que estuve ya estaban las sillas llenas pero hoy ni siquiera ni siquiera entráis por las paredes ni por las puertas esto sin duda es síntoma de que el domingo Leganés va a cambiar de rumbo y Leganés va a ser imprescindible imprescindible en ese cambio cuando he entrado me han regalado esto que me ha hecho muchísima ilusión espero que todos tengáis uno que todos hayáis comprado porque ha servido para financiar buena parte de lo que se ha hecho y creo que este jabón representa mucho de lo que es Leganés este jabón está hecho por la gente de Leganés con la ilusión de pensar que una pequeña tarea que se hace artesanalmente tiene la capacidad de influir en una gran tarea y con la firme voluntad de ser un símbolo de lo que sin duda va a ser Leganés que es la limpieza entrando por las instituciones para que la corrupción salga por la ventana y nunca más haya corruptos en este municipio Entraba hoy por Leganés absurdamente me he perdido como si no hubiese venido nunca hacia el pueblo pues me he perdido y me ha dado tiempo a ver unos cuantos carteles de propaganda electoral y he visto como cada uno inventa un lema pensando que con el mensaje que da en la última semana puede reconstruir una historia que está profundamente manchada por un lado es gobernar para la mayoría de un partido socialista que se dejó el pensamiento de las mayorías en aquella modificación del artículo 135 de la Constitución nunca más un partido socialista va a representar a unas mayorías si no pone en duda lo estructural de un sistema que está dejando a nuestra gente por el camino hay que decir alto y claro en Leganés y en la Comunidad de Madrid que los candidatos del Partido Socialista no pueden representar a los millones de personas que en este país no llegan a fin de mes porque ellos son también responsables de lo que nos ha pasado creo que del Partido Popular no hay correcto los trileros que cambian a paracaidistas de un día para otro sin que sepamos por qué probablemente por algún negocio que haya detrás creo que no merecen ni ser tenidos en cuenta en esta campaña y luego está un ley alguien que dice sentimos Leganés yo creo que lo que sentimos es que un partido de esas características vaya a ser la muleta de la derecha en este municipio y que no se esté enterando a la gente que eso es a lo que van a jugar a ser la muleta de la derecha en este municipio y creo que frente a eso Leganemos no necesita un gran lema ni un gran eslogan ni grandes lecciones de marketing sino que Leganemos me pasa una cosa que es crucial para mí que yo no vivo y es que vosotros sois Leganés sois la gente de Leganés yo siempre que he venido aquí y llevo unos cuantos años moviéndome por este pueblo y viniendo a muchas cosas unas de ocio y otras políticas siempre he encontrado movilizándose siempre he encontrado luchando siempre he encontrado en sus calles siempre he encontrado reivindicando los derechos de la gente de Leganés a toda la gente que hoy está en esta candidatura por tanto lo que yo os quiero trasladar es que sin duda Leganemos va a tener éxito porque vosotros sois Leganés y no hay mejor gobierno que el propio pueblo estamos en la recta final de la campaña y de una campaña que va a llegar hasta el domingo porque todavía queda mucha gente que no sabe lo que va a votar que tiene dudas que a pesar de las vueltas que habéis dado con la Leganeta no sabe quiénes sois o tiene dudas o algunos contribuyen a generárselas desde luego para mí es una vergüenza que los medios de comunicación de este país hayan optado por obviar a todas las candidaturas de unidad popular que están caminando hoy he visto en Twitter que la cadena que la cadena ser del sur ha hecho un debate y no ha invitado a Leganemos no podemos seguir adelante con una democracia que no es capaz de darle voz al verdadero pueblo por eso esta candidatura en esta recta final lo que tiene sobre todo es a todos los que estáis aquí a cada uno de vosotros y de vosotras que con vuestro entorno y con vuestra gente tenéis que conseguir pensar en cuatro o cinco personas que quizá no se hayan enterado bien de esta candidatura que quizá puedan tener dudas de qué votar que quizá no les haya llegado toda la información y a esa gente no basta con haberla invitado hoy no basta con decirles qué vais a hacer hay que conseguir que voten cambio porque el futuro de esta ciudad y el futuro de la región depende de que entre todos y todas consigamos concentrar en una sola oportunidad el cambio que nos viene que en Leganés sin dudas le ganemos y que en la comunidad sin dudas la candidatura que encabeza José Manuel López con Podemos mirad en esta recta final sin embargo yo quiero que hoy salgáis con la ilusión y con el ánimo de saberos imprescindibles en ese cambio para ir a convencer a esa gente y en esa recta final creo que es importante que seáis conscientes de lo que habéis hecho hasta ahora juntos y juntas lleváis los de enero en debates discutiendo diseñando la ciudad que queréis una ciudad que no solo habéis pensado en las cosas que hay que hacer de manera inmediata para atender a la gente que está en situación de emergencia para evitar que se siga desahuciando para cambiar una lógica en la que se deja tirada la gente para impulsar que esa empresa pública que tan responsable ha sido del modelo de vivienda que ha dejado fuera de la capacidad de emanciparse a buena parte de los jóvenes de esta ciudad y frente a la que todos los movimientos de vivienda de Leganés en las que los que estáis en esta candidatura habéis participado que esa empresa pública sirva como herramienta imprescindible para impulsar la recuperación de los servicios públicos de Leganés no solo habéis definido eso sino que también habéis hecho una cosa mucho más importante y es asumir que el proyecto político de Leganemos no es solo el proyecto de las instituciones ni es el proyecto a cuatro años que tiene que ser el proyecto de la gente que tiene que estar en las calles y que tiene que estar pensando en diez años vista en una apuesta decidida y fuerte por un cambio de modelo productivo que recupere no solo a Leganés sino al conjunto del sur como un referente de un nuevo motor económico que garantice derechos fundamentales sé que esto es lo que habéis estado trabajando habéis hecho primaria lo ha contado también Eva habéis trabajado habéis ensobrado un montón de papeletas distribuidas habéis llevado un montón de sitios y cada una de las cosas que habéis hecho desde estos jabones cada uno de vosotros y vosotras quizá ha pensado que era una pequeña tarea que tenía que hacer pues quiero trasladaros que cada una de esas tareas de cada una de las personas que se han involucrado en esta candidatura lo que estáis haciendo es historia la historia de un pueblo que va a cambiar este país y hacéis historia no porque queráis o ansiéis un poder para vosotros sino porque habéis puesto y hace mucho tiempo que en esta ciudad no se pone en el centro a la gente habéis bajado a los barrios habéis visto lo que hace falta en ellos habéis pensado que no puede haber desigualdades en una ciudad como Leganés habéis cooperado con otras candidaturas de Unidad Popular con el Sur para diseñar un proyecto económico capaz de garantizar un desarrollo sostenible habéis hecho una apuesta firme por lo público por los derechos por la vivienda por la educación por la sanidad y no lo hacéis porque lo pongan en un programa no lo hacéis porque alguien os lo manda lo hacéis porque sois la gente que ha vivido eso cotidianamente lo hacéis porque la candidatura de Leganemos es eso la candidatura de Leganemos es la gente que está en el hospital como Mercedes son profesores son informáticos son historiadores son politólogos los puedo mencionar los puedo mencionar a todos pero la realidad es que el conjunto de los candidatos los conocéis porque estáis hartos de verlos en la vida cotidiana porque son parte imprescindible de la historia de este municipio son gente como Anita que es trabajadora social como Luis que estará por ahí que es formador como Chemari que es informático Eva que es politóloga Javi que es profesor Mercedes que está muy administrativa en el hospital Adrián que es historiador Rocío que sigue la Yondir y tanta y tanta otra gente yo hoy quiero por una cuestión personal también mencionar a un compañero y amigo que supo también dar un paso al frente sin red cuando supo que el cambio venía y que teníamos que ser parte de él y por eso le quiero mandar un abrazo a Pablo Barna gracias por estar toda esa gente que no es más que gente normal está haciendo historia y hoy creo que en esta recta final lo que tenéis que hacer sobre todo es miraros unos a otros y reconoceros como quienes habéis hecho posible la unidad del pueblo que va a cambiar Leganés creo que os tenéis que reconocer como los héroes individuales de este cambio creo que tenéis que transmitir esa ilusión y esa fuerza al conjunto de la gente que os rodea para llegar el domingo con la victoria segura para Leganés y termino termino diciendo que para mí me siento muy orgullosa de un cabeza de lista con el que el otro día me obligaron a grabar un vídeo que creo que habéis visto por ahí yo a Fran lo conozco hace mucho tiempo y lo quiero hace mucho tiempo y me quedo con una frase que dijo en ese vídeo todos hemos comprendido que en estos momentos hacer política significa venir a dar y no a recibir sé que lo ha dado todo en un año muy duro para él sé que va a seguir dándolo todo y sé que el domingo va a estar muy cerca de ser alcalde y me siento orgullosa por él gracias las bajitas vamos a modificar el micrófono y luego lo volvéis a corregir ahora voy a dar paso a Miguel Urbán que aunque le conozco de diferentes debates él a mí no seguramente pero yo a él sí de diferentes debates en cuanto a Comunidad de Madrid y todo lo que tendría que ser la Unidad Popular hace unos meses incluso de antes yo te veía por la tuerca también y bueno aunque no hemos compartido un espacio militante en alguna organización sí que hay muchas luchas que nos unen igual que a vosotras él ha participado en el 15M ha estado en el Movimiento Estudiantil y además creo que es de importancia mencionar que es uno de los fundadores de Podemos os dejo con el eurodiputado de Podemos Miguel Urbán es que a mí lo de los atriles me gusta más así yo suelo siempre empezar diciendo y citando a Oscar Wilde que decía que lo malo del socialismo es que se perdía muchas tardes yo creo que no estamos perdiendo tardes que lo que estamos es invirtiéndolas para que el 24 podamos echar a la mafia que ha gobernado el Leganés y podamos recuperar nuestras instituciones o Leganemos no estamos perdiendo estamos invirtiendo estamos invirtiendo nuestras tardes nuestras mañanas nuestro tiempo por cambiar nuestro pueblo y que mejor ilusión cuando empezamos en Podemos hicimos la campaña de las elecciones europeas yo siempre terminaba con una cosa que me gusta a veces en algunos mítines recuperar y empezar con ello es que el 25 de mayo lo que íbamos a hacerles era hacerles así el hacerles que era darles un susto era darles un susto porque ellos no dejaban de asustarnos no dejaban de asustarnos con la posibilidad de perder nuestro empleo de poder perder nuestra casa de no poder pagar el material escolar de nuestros hijos o incluso de ponernos enfermos y no saber dónde ir y la única fórmula de que convertir a un país en súbditos es metiéndoles el miedo y la única fórmula de recuperar un pueblo un país de iguales un país de ciudadanos era hacer política y era quitarnos ese miedo y eso es lo que hemos hecho pero sabéis que nos hemos pasado nos hemos pasado no saben lo que somos mira el 25 de mayo se asustaron el 26 le preguntaron al mago de las cuentas del PP a la riola los empresarios le preguntaron oye y usted como no predijo esto de Podemos dijo no os preocupéis son unos frikis con lo cual el 26 éramos frikis el martes éramos comunistas el miércoles éramos cubanos el jueves éramos venezolanos el viernes éramos uyanís y el sábado éramos de la ETA pero el domingo como somos un país cristiano nos dejaban descansar ¿sabéis qué? no saben lo que somos somos pueblo haciendo política somos pueblo haciendo política gente normal gente normal los dueños ya han decidido que se ha acabado su tiempo se ha acabado porque llega el nuestro porque llega el nuestro porque nuestro tiempo es ahora y el problema es que ahora en campaña electoral nos intentan volver a contar cuentos hay un cuento que me encanta es de la producción de Luis Sefuerte y ahora es ahora es hemos salido de la crisis ya se sabe que cuando lo dice un presidente nunca miente nunca miente yo creo que es la única vez que dice la verdad como cuando Cospedal dijo que venía que su proyecto político era saquear este país ¿no? es la única vez que han dicho la verdad pero han dicho la verdad en un sentido se han equivocado solo una cosa han salido de la crisis los que nunca entraron han salido de la crisis los del IBEX 35 han salido de los de la crisis los que nunca han temido perder el empleo o que les desafiaran de sus casas esos son los que han salido de la crisis pero nosotros seguimos en su crisis seguimos en su estafa porque nos intentan vender que están creando empleo que donde antes había un trabajador que cobraba 1200 euros ahora hay dos trabajadores que cobran 450 eso no es crear empleo eso es un sinvergüenza y el problema es que estamos gobernados por sinvergüenzas que intentan vender que eso es salir de la crisis que eso es salir de la crisis no nosotros decimos alto y claro solo vamos a salir de la crisis con más derechos solo vamos a salir de la crisis recuperando lo que nos habéis robado recuperando nuestros derechos solo así vamos a salir de su crisis lo demás son cuentos y estamos hartos de que nos cuenten cuentos ya somos mayorcitos nos cuentan cuentos se ponen nerviosos y realmente lo que pasa y lo que les pone nerviosos es que hemos decidido hacer política hemos decidido dar un paso al frente y hacer política porque durante demasiado tiempo ya van haciendo política por nosotros y sobre todo contra nosotros contra nuestros intereses porque no gobernaban por nuestros intereses no hacían política por nuestros intereses y nosotros lo que estamos planteando es que la única forma de cambiar las cosas de hacerlo diferente es dar ese paso al frente y hacer política para que nadie lo haga nunca más contra nuestros intereses y esto se ven cosas muy sencillas se ven cosas muy sencillas se ven en un elemento que para mi es esencial que es la política que ha regido hasta ahora este país esta comunidad y estos municipios y era el sinsentido común de una minoría ¿os acordáis de Díaz Ferraro? valiente ladrón de hecho ya le podemos decir sin problemas ¿no? ¿qué decía? ¿cómo íbamos a salir de la crisis? trabajando más y cobrando menos ¿lo ves? como están cumpliendo su programa claro trabajando más y cobrando menos valiente ladrón eso es un sinsentido ese es el sentido de una minoría de la minoría que nos ha estado gobernando hasta ahora con 6 millones de parados no podemos trabajar más cuando hemos sufrido un 25% de pérdida de poder adquisitivo no podemos cobrar menos cuando somos el segundo país de la Unión Europea más desigual no podemos seguir cobrando menos una política de sentido común una política de sentido común de mayoría social es lo contrario es trabajar menos para trabajar todos repartiendo los trabajos y repartiendo la riqueza así se sale de la crisis así se sale de la crisis es todo lo contrario es todo lo contrario claro que hay dinero el problema es que está mal repartido el problema es que está mal repartido nos intentan decir que no hay dinero que no hay dinero para pagar los servicios públicos ¿y por qué hace 20 años con 4 veces menos de Producto Interior Bruto si se podían pagar? ¿por qué? porque nos quieren seguir robando por encima de nuestras posibilidades por eso porque quieren seguir robándonos por encima de nuestras posibilidades porque cuando empezamos esto de Podemos dijimos que era una casta lo que nos gobernaba no en Madrid no en Madrid es una mafia lo que nos ha gobernado hasta ahora en Madrid es la mafia y lo que vamos a hacer en el 24 es echarla echar a la mafia solo hay que ver solo hay que ver los telediarios yo a veces entiendo el telediario hostia y es como ver una serie de los Soprano en versión Torrente 5 ¿no? con las castiza claro y ves lo que decía Tania la Gürtel bueno lo decía igual lo siento la Gürtel la Púnica y no paran de haber filtraciones ya hay tantas filtraciones que ya no sabes a cuál referirte claro ya no saben ni cómo hacen las listas de los del Partido Popular o bueno si se filtra ¿no? ¿os acordáis de cómo hacer las listas el Partido Popular en mejorada? ¿lo oíste? me pones el 2 y el 3 ¿cómo? la alcaldesa del PP mejorada sí sí que me pones el 2 y el 3 a fulanito pero si no son del pueblo me da igual se han quedado descolgados me los pones el 2 y el 3 esto no es una agencia de colocación es un partido dice no es un partido jerárquico y aquí se hace lo que digo yo así hacen ellos las cosas el Leganemos se hacen primarias el Leganemos decide la gente el Leganemos decide el pueblo esa es la diferencia y el 24 se tiene que notar en las urnas el 24 se tiene que notar en las urnas se tiene que notar se tiene que notar porque estamos altos de la mafia estamos altos de la mafia y luego nos dicen se atreven a decir que no tenemos programa bueno o si lo tenemos es utópico mira vamos a hablar de programas utópicos se ha acordado de 3 millones y medio de empleos vale era la promesa electoral de desde hemos salido de la crisis 3 millones y medio de empleos para conseguirlo puso a Fátima Báñez claro una ministra de empleo que nunca ha trabajado es la hosta y claro cuando le preguntan ¿y cómo lo vas a conseguir? se lo voy a pedir a la Virgen de Rocío y en nuestro programa es utópico y nuestro programa es utópico se atreven a decir que es utópico un programa hecho por la gente un programa colaborativo un programa hecho en colaboración con la gente que verdaderamente está viendo lo que es la crisis no los que ven la crisis desde una televisión de plasma no los que la viven los que la viven que es la mejor forma de salir de ella pero para eso para poder salir de la crisis tenemos que cambiar la política no solo valen los programas por muy buenos y muy bien que estén hechos y para cambiar la política no podemos simplemente cambiar las caras no podemos hacer un recambio de élites o un recambio de caras necesitamos un cambio de política y la política se basa en las lealtades y para mí las lealtades son fundamentales y esa es la diferencia de una candidatura como le ganemos o una candidatura como podemos en la Comunidad de Madrid sus lealtades ¿con quién están sus lealtades? mira tuvimos la suerte una de las cosas buenas que es ser de eurodiputado es que puedes llevar luchas puedes llevar reivindicaciones a Europa que se conozcan que se den a conocer y que tengan un altavoz trajimos a la gente de a los trabajadores y trabajadoras de Telefónica que llevan 49 días de huelga indefinida en la Comunidad de Madrid por defender sus derechos y yo creo que lo de Telefónica es un ejemplo paradigmático un ejemplo paradigmático de cómo se hacen las cosas mal o cómo se hacen demasiado bien para unos y muy mal para el resto cómo era una empresa pública donde hace 15 años cuando cualquiera decía yo es que trabajo en Telefónica que jove qué condiciones una empresa que era un servicio público de todas y de todos y que daba beneficios y que decidieron vendérsela a sus colegas para que la mafia se hiciera rica para que nos siguieran robando por encima nuestras posibilidades a costa no sólo del beneficio de todas nosotros sino también de los derechos de los trabajadores y ellos nos venían a contar que están en contratos con contratos de 2 y 4 horas y que les obligan a trabajar 12 y 14 horas al día por 700 euros poniéndose el coche poniéndose hasta las escaleras hasta el material y fíjate que paradoja hasta pagándose el teléfono hasta pagándose el teléfono y ellos nos decían además de contarnos esto nos dijeron que se reunieron en el Parlamento Español con todas las fuerzas y que uno de los portavozes del Partido Socialista les dijo esto ¿sabéis qué? el problema vuestro problema se llama Alierta el presidente Telefónica y es que Alierta manda más que todos los diputados de esta cámara ese vuestro problema ese es lo que os decía yo de las lealtades cuando alguien que nos tendría que representar a todos y a todas cuando una persona que nos tendría que representar a los trabajadores y a las trabajadoras no da la batalla porque la da por perdida antes de empezar o porque cree que sus lealtades están con la abierta y no con los trabajadores de Telefónica nunca nunca va a responder a nuestros intereses nosotros en Leganemos y en Podemos lo tenemos claro entre Alierta y los trabajadores de Telefónica los trabajadores de Telefónica los trabajadores de Telefónica esa es una cuestión de lealtades ¿dónde están nuestras lealtades? ¿dónde están nuestras lealtades? y para eso para poder cumplir las lealtades para que se puedan cumplir los derechos para reconquistarlos necesitamos gobiernos valientes gobiernos valientes en Leganés en la Comunidad de Madrid y en el Estado gobiernos valientes que obliguen a cumplir la ley si no hablamos de Coca-Cola en Fuenlabrada gobiernos valientes que cumplan la ley gobiernos valientes que digan ningún despido más en empresas con beneficios una multinacional como Coca-Cola no puede despedir en nuestro país a trabajadores con 900 millones de beneficios eso un gobierno valiente no lo permite y en noviembre va a haber uno en el Estado en mayo va a haber uno en Leganés y va a haber uno en la Comunidad de Madrid esa es la diferencia y esas son lealtades esa es la diferencia y ahí están nuestras lealtades y en eso y para eso vamos a trabajar para eso vamos a trabajar desde todas las trincheras desde todos los espacios y bueno para terminar solo terminar con dos cosas en toda película suele poner anuncios muchas veces y a mí hay un anuncio que me encanta que es el de Mastercard ¿no? es decir hay cosas que no se pueden comprar con dinero lo demás Mastercard ¿no? yo creo que el PP debe pensar más o menos lo mismo de hecho se ha gastado 23 millones de euros 23 millones de euros pagadas por los bancos para la campaña electoral de las municipales y autonómicas el dinero de Leganemos como decía Tania con los jabones con las aportaciones voluntarias con la gente ¿por qué? porque ellos tienen hipotecadas sus propuestas con los bancos Leganemos y Podemos con la gente esa es la diferencia esa es la diferencia mis manos esa es la diferencia pero yo yo os propongo yo os propongo que cerremos los ojos que cerréis los ojos que cerréis los ojos y pensar que ya estamos el día 25 que ya es el día 25 y que hemos ganado hemos ganado hemos ganado y quiero que veáis la cara de los del PP esperad esperad de los del sur cuando Fran Adriana Rocío Mercedes y los demás entran llenando el ayuntamiento de pueblo llenando el ayuntamiento de iguales de gente normal imaginaros la cara el sombro no 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 la cara de los que creían que el ayuntamiento de Legañez era su cortijo de los que creían que podían poner a cualquiera aunque no fuera del pueblo aunque no viviera aquí de los que creían que esto era hereditario que era suyo en propiedad y el 24 se les ha demostrado que no que no yo os propongo ir con una cajita de palomitas a ver su cara eso no se paga con dinero eso no se paga con dinero no se paga con dinero yo por eso os propongo que eso solo se hace eso solo se hace haciendo política entre todos y entre todas eso solo se hace hablando con nuestros vecinos y con nuestras vecinas disputando en cada espacio disputando cada calle cada plaza cada centro de trabajo en la cola de los supermercados hablando defendiendo esto el programa defendiendo el cambio leganés defendiéndolo con nuestras vecinas con nuestros vecinos eso no se paga con dinero eso no se paga con dinero y si hacemos eso si conseguimos los cinco que decía Tania yo os voy a proponer soy un poco más exigente 20 que consigamos 20 votos cada uno y cada una eso entonces no lo habremos comprado con dinero no lo habremos trabajado una vez más porque nuestra gente mayor que aquí hay mucha de hecho están mis padres mis padres nuestros abuelos no trabajaron no lucharon para esto recuperemos por los que lucharon nuestros mayores recuperemos por los que dejaron un pueblo mejor y para eso tenemos que vencer el último miedo el último miedo os decía que lo que queríamos era quitar el miedo y transformar el miedo en ilusión lo hicimos pero ahora hay un nuevo miedo un nuevo miedo yo sé que es extraño nunca lo hemos tenido y es el miedo a ganar si, si alguna gente te lo dice normalmente las asambleas no se reconoce que era fatal pero la gente te lo dice dice hostia como ganemos vaya mayor no podríamos quedar segundos o incluso se lo tienen más trabajado más trabajado que dicen hostia lo mejor es ganar Frank queda primero pero no le da para la mayoría absoluta entonces no puede gobernar salían el PP el Soe y los Duleg que más o menos en política económica dicen lo mismo nosotros nos preparamos somos jefe de la oposición hay una remuneración social en legalidad de la leche y a los 24 años ganamos pues no nuestro momento es ahora no podemos tener miedo a ganar porque si esta vez ganamos ganamos nosotros ganamos nosotras entra el pueblo del Ayuntamiento de Leganés entra un Frank y gente normal y gente normal a por esos 20 votos a vencer el miedo y a demostrarles que esto no era su cortijo que era nuestro pueblo a recuperarlo queríamos que ganaran y estábamos seguras de que si ellas y ellos ganaban iban a sentar un precedente muy ilusionante en el pueblo de Madrid y el Leganés porque la unidad popular se viene fraguando desde hace meses y creíamos necesaria tener un referente y nos ilusionaba muchísimo poder hablar de una victoria en este sentido digo que es ilusionante porque Siritsa pretende bueno es un reflejo de lo que nosotras y nosotros pretendemos que esto sea un aglutinante de muchísima gente que junta a una toda esa fuerza para el cambio tengo el placer de presentaros a Caterine Sergidou y perdóname si digo mal el nombre buenas tardes Leganés y muchas gracias por la invitación os traigo de Grecia y de Siritsa un saludo de solidaridad y apoyo voy a tratar de hablar con vosotros en castellano cosa que no es fácil por eso os pido disculpas por algunos errores hoy veo la misma cosa que vi estos días que estuve aquí en España en muchas ciudades veo la la esperanza y la la ilusión la esperanza que algo muy importante está pasando estoy muy feliz estoy muy feliz de estar aquí en estas elecciones tan cruciales y también estoy feliz de estar en Leganés ya sabéis que en Grecia y España tienen algo en común somos los dos ejemplos en Europa en este mismo momento que estamos intentando cambiarlo todo los pueblos de Grecia y del Estado Español estamos andando mano a mano observando y aprendiendo el uno del otro y lo que pasa es una cosa maravillosa porque la política está en las calles y en las plazas y somos conscientes de que nosotros y nosotras y vosotros y vosotras ahora estamos haciendo historia somos conscientes de la singularidad del momento y estamos seguros de que ganaréis porque lo que está en juego no es solamente la victoria por una alcaldía sino por vuestras propias vidas por Leganés estáis haciendo caminos igual que nosotros lo estamos haciendo en Grecia caminos en barrios en ciudades en lugares de trabajo en escuelas en plazas en institutos en países en donde lo que pasa es que se revela la posibilidad de decidir realmente sobre nuestras vidas dice Eduardo Galeano mucha gente pequeña en lugares pequeños haciendo cosas pequeñas como estas maravillosas sapones puede cambiar el mundo y esto es lo que estáis haciendo aquí ahora en Leganés y os merecéis la victoria por las luchas que habéis dado en las plazas por el movimiento de King's M las marchas de dignidad las mareas blancas y verdes los trabajadores de Movistar los movimientos municipalistas por las luchas contra los desahucios y por la gente valiente que ha sufrido mucho y que sigue viendo esta lucha como una fiesta y ahora vosotros y vosotras que habéis peleado y luchado defiendo vuestras casas vuestros trabajos vuestras escuelas vuestros derechos sociales vuestra dignidad ahora ahora estáis reclamando que el poder que se ha desplegado en las calles se exprese por fin en un nivel más alto una alcaldía y después por qué no el gobierno y estas elecciones son el primer paso para enviar de la manera más clara el mensaje a los de arriba que no tenéis miedo y que los días del bipartidismo poderoso se han acabado también rezo en final un mensaje a los poderosos a los expoderosos que basta con la pobreza con la austeridad basta con la represión y un elemento que hace nuestra combinación tan fuerte es la unidad popular que representa en todo el país y la gente la gente normal que igual que en Syriza siente que esta iniciativa le ganemos es mía viene de mis luchas y ahora aquí el primer paso para ganar es hacer política de otra manera y aunque algunas veces parece que no nos dejan espacio pero el espacio tiene que ser conquistado dice una vieja lema bajo los adoquines hay plaza y es más de verdad porque hay una nueva ciudad bajo los adoquines y es vuestra y es leganés y para hablar un poquito de Grecia quiero deciros que vengo de un país y de un partido Syriza que ahora está en el gobierno que está dando batallas históricas la victoria del 25 de enero era una victoria en primer lugar del pueblo griego del pueblo valiente especialmente las mujeres que estábamos en las calles luchando contra la austeridad contra la policía contra el memorando contra la troika del fondo monetario durante cuatro años y ya lo sabéis que en estos momentos estamos de nuevo enfrentados a un chantaje los prestamistas quieren sofocarnos y asfixiarnos en una situación en cual el pueblo seguirá pagando las dosis por una deuda ilegítima una deuda que no es nuestra pero ese chantaje no es solamente económico sino principalmente político ya que el verdadero problema de los prestamistas y de los gobiernos europeos es que no soportan que haya un ejemplo de rebeldía y de resistencia en el centro de Europa que no soportan no soportan la posibilidad de que otros pueblos decidan que no quieren pagar la deuda y decir que no ahora decidimos nosotros también quiero deciros sobre mi ciudad mi ciudad es Atenas y Atenas ha sufrido mucho durante los años de la crisis los barrios han empezado por mucho precariedad había niños que se desmayaban en las escuelas porque no tenían nada de comer los jardines infantiles se habían cerrado teníamos despidos desabuseos teníamos una ciudad de herida pero mucho más antes de la victoria de Silisa en esta ciudad nació la resistencia y la solidaridad porque en casi cada municipio de Atenas y en muchas ciudades de Grecia existen iniciativas autoorganizadas en las cuales participa toda la gente dispensarios médicos sociales farmacias sociales raciones populares y pequeñas empresas cooperativas decían los que arriba no votáis de Silisa no tienen programa van a robar vuestras casas pero el pueblo sabe que los verdaderos ladrones eran ellos que nos dejaban sin casa sin trabajo sin sanidad sin escuelas y la gente sabe que nuestro programa es sencillo es las demandas de la gente de los trabajadores y trabajadoras de los estudiantes ahora tengo que ser sincera hay muchas cosas que nuestro gobierno todavía no ha logrado hacer porque es una cosa tener el gobierno y otra tener el poder verdaderamente esto lo sabemos muy bien pero a pesar de la represión a pesar del chantaje de Europa de la guerra de los medios de comunicación imaginaos que solamente Silisa el gobierno tiene una radio estación una estación de radio nada más no tenemos el Estado pero hemos votado muchas leyes leyes para enfrentar la emergencia social leyes que dicen que no vamos a dejar ninguna casa sin electricidad ninguna familia sin casa ningún niño sin comida acceso libre a sanidad para todas las personas sin seguridad y por supuesto dos cosas de las que estamos muy orgullosos orgullosas la apertura de la radio televisión griega ERT que se llama ERT y el rey Diego de las trabajadoras de la limpieza las señoras de la limpieza del ministerio de economía la imagen del rey Diego era muy emocionante las mujeres estaban bailando cantando abrazándose llorando junto a los ministros del gobierno y eso es una cosa más que el sistema no puede soportar y estas mujeres son un símbolo para nosotros y nosotras y todas esas medidas y mucho más dice la troika se consideran actos unilaterales eso es lo que dicen y ahora estamos enfrentando el aislamiento por parte de aquellos que no son realmente aliados son usureros y chandajistas pero Síriza llegó para quedarse y la gente dice que no podemos hacer un paso atrás y tenemos que escucharlo porque nuestros hermanos tenemos la frutura de toda Europa de la gente que quiere creer que no estamos hablando de una utopía estamos hablando de rupturas y de la posibilidad de construir algo diferente y es por eso que necesitamos vuestra solidaridad y vuestra ayuda tan valiosa en estos días tan cruciales necesitamos combustible para seguir andando y no estamos solos y solas y vosotros tampoco lo estáis estamos y estáis construyendo ejemplos de alternativas de una política diferente de sociedades diferentes de ciudades diferentes y las elecciones municipales y autónomas aquí son unas elecciones claves porque abren la posibilidad para derrotar al PP y pedir que el PSOE se reconstruya y también poner al margen el falso cambio que representa de nuestros ciudadanos nosotros tenemos también uno de esos que se llama este programa ¿y por qué digo eso? porque estos dramas diarios que vivimos en vuestras ciudades no son de casualidad son los resultados de una política de austeridad de los recortes pero también estas elecciones serán un paso para que el pueblo pueda organizar organizar el cambio político el cambio social y económico el cambio con el que hemos soñado y todo esto de una manera realmente democrática y participativa en todos los niveles os estamos observando en esta oportunidad única una victoria más vuestra nos da tiempo y esperanza para seguir defiendo los derechos de la gente que votó por Sirisa en Grecia para romper el aislamiento y cambiar nuestras vidas y por último decían que la victoria de Sirisa va a traer el fin del mundo bueno el mundo no se acabó ahora el mundo empieza de nuevo empieza de aquí de Leganés y no son muchas las veces tras la historia que abre una ventana una oportunidad y este es uno de estos momentos muchas gracias Leganemos si se puede ahora ganaremos muchas gracias a Caterina muchísimas gracias a Caterina bueno ahora van a intervenir nuestros bueno nuestras tres primeras personas en la en la candidatura las tres personas que encabezan esta candidatura de cambio y de unidad voy a presentarles a Adrián Sánchez que es historiador vecino de Zarza Quemada y bueno la verdad que es una persona que ha dado una lección a más de uno y a más de una porque no es a pesar de su juventud sino con su juventud con su lucidez con esa vista en el pasado en el presente y con una visión implacable de lo que tiene que ser el futuro ha conseguido también aunar muchas fuerzas si le ganemos os dejo con él adelante yo no me resisto antes de empezar a decir si Lisa le ganemos venceremos y antes de entrar en materia si que quería decir algo que me parece muy importante muy importante en un diálogo el de hoy y es dar un agradecimiento sincero emocionado a todas aquellas personas que habéis hecho posible esta campaña electoral aquí hay personas que jubiladas han venido de lejos de pueblos donde están viviendo exclusivamente a hacer la campaña electoral aquí hay personas trabajadoras que han cogido las vacaciones para hacer la campaña aquí hay personas que se han levantado muy temprano todos los días para trabajar para pegar carteles aquí hay muchísimas personas que han echado muchas horas conduciendo la leganeta aquí hay muchísimas personas que han trabajado pegando carteles repartiendo hojas hablando con la gente trabajando en la elaboración del programa trabajando para construir nuestro maravilloso local aquí hay personas trabajadoras y corrientes que están haciendo política por sí mismas y sin todas esas personas sin todas esas personas participando debatiendo criticando aportando aportando no hubiéramos llegado hasta aquí y creo que en la historia que hayan aprendido para dar un agradecimiento sincero a todas esas personas sin las cuales no vamos a hacer historia no pues no iríamos a hacer historia este domingo y sobre todo sería imposible que hiciésemos historia a partir del 25 de mayo que es cuando realmente empieza lo importante y empieza el cambio en nuestra ciudad después de tantísimos años de pérdida de derechos de movilizaciones de saqueo de robo de unas élites mafiosas y corruptas unas élites no solamente mafiosas y corruptas como se ha explicado sino que además nunca se creyeron en la democracia en este país y a la vez digo de movilizaciones de luchas de reivindicaciones de compromiso de tanta gente ha llegado nuestro momento es ahora es nuestro momento ha llegado el momento de ganar de ganar nuestro futuro nuestras vidas nuestra ciudad para la mayoría social trabajadora para esa gente de la que hablaba antes esa gente que se levanta a las 6 de la mañana todos los días para buscar un trabajo para trabajar para abrir el cierre de su negocio para estudiar esa mayoría social trabajadora que es la que de verdad siempre hizo hace y hará funcionar esta sociedad es nuestro momento y por eso decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo y lo decimos y lo comentaba Tania al inicio frente a aquellos que son lo mismo y lo mismo que dicen hacer crecer y trabajar cuando siempre se dedicaron y se dedican a mentir a robar y a privatizar entre aquellos que dicen que van a gobernar para la mayoría cuando está bien demostrado que han decepcionado a muchísima gente durante generaciones diciendo una cosa y haciendo la contrario no nos van a dar lecciones ni pueden levantar la cabeza al pronunciar una palabra como socialista durante muchísimas generaciones y particularmente aquí en Leganés miles y miles de personas confiaron en esa palabra en ese concepto en ese partido en esas siglas honrosas las del partido socialista para transformar la sociedad y fueron profundamente decepcionados porque utilizaron ese concepto y esos nombres para traicionar a este pueblo para iniciar las privatizaciones los recortes el clientelismo las políticas de saqueo de empobrecimiento y de poner en definitiva en última hora una alfombra roja a las políticas del partido popular y a que entrase a malgastar y hacer un daño terrible a nuestro pueblo durante los últimos cuatro años no tienen que edificar no son de fiar no son de fiar igual que no son de fiar todos aquellos que ahora dicen una cosa y hace cuatro días hacían la contraria en este ayuntamiento no son de fiar y por eso le recordamos además todos los días de la campaña que fueron incapaces de echar a este gobierno del PP al que le quedan cuatro días en nuestra localidad mediante la moción de censura que le exigía a nuestros pueblos no son de fiar reivindicando esa moción de censura antepusieron mezquinos y ruines intereses de aparato a los intereses legítimos de la ciudadanía de Leganés no son de fiar por eso decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque ya está bien esa política de aparato mezquina ruín que hace política a espaldas de la ciudadanía no podemos seguir delegando y confiando en ese tipo de políticas por eso decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo y por eso decimos que solamente este pueblo organizado puede recuperar todos los servicios públicos que esos mismos gobiernos privatizaron porque sabemos estamos convencidos que la educación que la atención a nuestros mayores que la limpieza viaria que la recogida de basuras que el cuidado de nuestros parques y jardines que la sanidad que la educación son derechos y por eso nunca más volverán a ser negocios nunca más son privatizaciones que le cuesta a día de hoy a nuestro ayuntamiento la suma de 45 millones de euros en el pago de esas contratas se han multiplicado esa suma por 5 en los últimos 15 años de 9,5 millones a 45 millones por eso decimos también que solamente este pueblo organizado comprometido puede cambiar la política fiscal y presupuestaria del ayuntamiento un pilar básico para poder financiar las políticas sociales para poder garantizar los derechos sociales de nuestro pueblo para poder cambiar en definitiva el rumbo de nuestro ayuntamiento porque la política fiscal en este ayuntamiento ha estado lastrada por un modelo económico demostradamente fracasado decía que no son de fiar porque no pueden venir con las mismas recetas cuentos dimes y diretes de los últimos 10, 15, 20 años cuando se han demostrado fracasados ahí está el ejemplo de la EGATEC ahí está el ejemplo de la Biblioteca Central de Legana del Norte ahí está el ejemplo de cómo este ayuntamiento con una fiscalidad injusta y además ineficaz deja sin recaudar 18,3 millones de euros uno de cada 7 euros que debería recaudar que nos pertenecen por derecho a todas las leganenses y a todos los leganenses una política fiscal lastrada por un modelo fracasado que ha tenido el equilibrio presupuestario como coartada y la bajada de impuestos como un señuelo electoral en cada convocatoria luego hemos visto lo que han hecho con el IBI en esta ciudad en los últimos cuatro años dependiente de las transferencias de otras administraciones mientras éstas le deben a nuestra ciudad por ejemplo la Comunidad de Madrid un millón de euros de deuda medio millón de servicios sociales e igualdad y medio en partida de educación un ayuntamiento que deja sin cobrar millones de euros en impuestos y tasas y donde grandes superficies y empresarios le deben a nuestra institución 2,6 millones de euros en impuestos mientras el aparato político del PP sus asesores sus cargos de confianza un alcance que cobra más que un ministro se llevan 3,5 millones de euros se llevan más de lo que han invertido en estos últimos cuatro años en nuestra ciudad por eso cuando nos digan y os digan que no hay dinero mienten están mintiendo lo vamos a demostrar y vamos a acabar con esta política ineficaz e injusta y luego encima venden que han ahorrado que han ahorrado mucho claro así están las instalaciones municipales así están los colegios así están los polideportivos así están las calles las fuentes el ahorro del PP se ha ido en no gastar lo que ellos mismos presupuestaron un 27% no gastado en mantenimiento de instalaciones un 47% en mantenimiento de maquinaria un 43% escandaloso en presupuesto destinado para alimentación en las escuelas infantiles un auténtico drama cuando todos conocemos todas conocemos los datos de la comisión del defensor del menor ni un euro ni un céntimo invertido en mantener las fuentes el alumbrado público de nuestra ciudad etcétera 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 un ayuntamiento lastrado por depender además sospechosamente de la venta de patrimonio público regalado a miguetes otra forma de privatización están quitando lo que es de todos y de todas tratando de dejar un lastre insoportable a nuestro ayuntamiento y basándose en dos presupuestos que se han demostrado ineficaces que han llevado a duros recordes en partidas sociales incluso a despidos en esta legislatura en 2012 permitidos por la abstención de los tres grupos de la oposición del PSOE Izquierda Unida y de ULEF eso también se lo recordamos y en 2014 aprobados a espaldas del Pleno Municipal directamente de la Junta de Gobierno porque los cuatro grupos porque los cuatro grupos PSOE, Izquierda Unida y ULEF y también el PP reformaron el reglamento orgánico municipal acogiéndose a la Ley de Grandes Ciudades para entregarle poderes a la Junta de Gobierno quitándoselos al Pleno Municipal para quitar soberanía a lo que realmente votan los ciudadanos y ciudadanas de Leganés a lo que realmente votamos el próximo domingo 24 de mayo de la Junta por eso es una de nuestras primeras medidas para reformar ese reglamento y devolver las competencias al Pleno Municipal y conseguir una fiscalidad por fin porque se puede también a nivel municipal justa y progresiva porque hay miles y miles de personas en nuestra ciudad que necesitan respuestas tras siete años de crisis por parte de la Administración local aumentando la autonomía financiera del Ayuntamiento su capacidad recaudatoria racionalizando el gasto y mejorando los ingresos persiguiendo el fraude fiscal modulando equitativamente los impuestos porque tiene que pagar más quien más tiene porque se tiene que ayudar más a quien más lo necesita así de sencillo así de claro de sentido común paralizando la venta de patrimonio público dotando de más y mejores medios a la delegación de hacienda a los trabajadores y trabajadoras de este ayuntamiento que han soportado estoicamente los ataques de este gobierno antisocial que ha hecho tanto daño a nuestro pueblo recuperando el servicio de recaudación ejecutiva que ha estado privatizado por anterior gobierno por lo que soy de Quiela Unida y que por el hecho de estar privatizado en algunos momentos ha llegado a costar más que lo que era capaz de recaudar una auténtica vergüenza auditando y reestructurando la deuda una deuda que en este ayuntamiento no era tan alta como en los municipios de su entorno y que sin embargo han doblado estos supuestos gestores técnicos que iban a venir a gestionar con eficiencia este ayuntamiento unos auténticos inútiles ineptos además de insensibles y de personas al margen de la realidad social de nuestra localidad un paracaidista se va y traen a otra paracaidista y vamos a auditar y a restituir la deuda porque queremos ver quién debe a quién y no pagar lo que no debemos impulsar políticas de ahorro y eficiencia energética que sean norma y no excepción auditar la venta de ese patrimonio municipal de la deuda municipal de los contratos con empresas privadas de las cuentas de las empresas públicas e investigar por supuesto las responsabilidades civiles y operales que se deriven porque los irresponsables que nos han llevado a esta situación deben sentir el aliento de la gente normal pidiéndole responsabilidad y por supuesto transparencia fiscal hacer las cuentas públicas informarles resultados de estas auditorías en un proceso público donde la ciudadanía pueda participar pueda conocer todos los datos y sea partícipe de las decisiones que se tomen decimos presupuestos para lo que importa con las políticas sociales como prioridad porque los derechos de nuestro pueblo son lo primero y siempre van a ser lo primero y nos comprometemos a hacer presupuestos participativos de verdad inicialmente como mínimo del 10% del presupuesto total y del 50% de las inversiones porque si el pueblo paga el pueblo decide y decimos que el mejor ayuntamiento es el pueblo porque solamente este pueblo puede ser de nuevo el protagonista para conseguir todo esto y para que cuando haya leyes injustas ante las que rebelarse o gobiernos que nos digan que no se puede este pueblo organizado demuestre que si se puede porque así conseguimos las escuelas los colegios el transporte público la universidad nuestro hospital y así lo volveremos a hacer igual que lo hicieron nuestros mayores legándonos de gente invocable en la historia porque no somos como los partidos de la casta no somos los del mal menor ni los del no se puede nosotras y nosotros somos los del si se puede no venimos a llevar la voz del pueblo al ayuntamiento venimos para que el pueblo entre de una vez al ayuntamiento para quitar un cajique y elegir un alcalde venimos para quedarnos si se puede a ganar a ganar a ganar a ganar a ganar vamos a ganar a ganar si se puede 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 que es vecina del barrio de las Batallas, es trabajadora industrial, sindicalista. El otro día ya saqué los colores, pero se los voy a volver a sacar, porque aunque hayamos estado en muchas reuniones, todas juntas, hayamos tejido lazos y estemos más unidas que hace unos meses, sí que es cierto que a mí se me hace difícil presentar a Rocío. ¿Por qué? Porque a Rocío la podréis haber visto en la calle, luchando con todas vosotras y con todas vosotros, codo con codo, contra todas las injusticias, y desde hace muchos años. Por eso creo que es difícil presentar a una persona que lleva toda la vida luchando, que sigue luchando y que aquí, como una luchadora más, está hoy con nosotras y con todos nosotros. Adiós. Buenas tardes. Es un placer y un orgullo estar aquí, hoy con todas vosotras y vosotros, como una más, trabajando juntos y juntas en este proyecto que es imparable, que no tiene marcha atrás porque vamos a cambiar de ganas. Es ahora nuestro momento, el momento del cambio. Después de más de una década de aparente calma, nuevamente volvíamos a salir a las calles, antes del 15M, ¿os acordáis? Decíamos nunca más, decíamos no a la guerra, no en mi nombre. Y vino, como decía Miguel, vinieron, perdón, me sale el vino porque mis padres son extremeños, y quienes de Extremadura lo entienden, vinieron y nos contaron un cuento. Y mucha gente se lo creyó, los de la ceja, y volvieron a engañarnos. Pero después de unos años con la llegada de la crisis, nos volvieron a demostrar claramente otra vez para quién gobernaba. Y la primavera de 2011 llegó y llenó las calles y las plazas de gente nuevamente. Volvíamos a despertar. Despertábamos de esa falsa apariencia y decíamos, ¿democracia dónde? No nos representan, no queremos ser mercancías en manos de pérticos y banqueros. Y veíamos por la tele y por internet una pancarta en el Partenón que decía en inglés, Poblos de Europa, levantaos. Y veíamos en la plaza Sintanma una pancarta en castellano que decía, Sol, os hemos oído, aquí estamos. Y ahora vamos a decir, Sintanma, os hemos oído, aquí estamos. Aplausos. Llega un paso de nuestros años de la indignación a la dignidad. Nos hemos dado cuenta de que somos pueblo, somos el motor del mundo. Somos gente extraordinaria, haciendo cosas extraordinarias cada día. Gente normal, haciendo que todo funcione. Educamos, cuidamos, producimos, salvamos vidas, protegemos, arreglamos, limpiamos. Ha sido la gente común la que ha parado los desahucios, está parando los desahucios en este país y en este pueblo. Que ahora, precisamente en campaña electoral, dicen que paralizan y prometen una vivienda social, que esta mañana en el sule, por cierto, por mucho que haya salido en la prensa, no se ha agregado y habrá que volver a pelearlo mañana, último día de campaña. Ha sido la gente común la que ha ayudado a quien más lo necesitaba de forma solidaria en nuestros barrios, igual que nos confrontaba la compañera que estaba pasando en Grecia. Ha sido la gente común la que se ha enfrentado a sus leyes mordazas, a su represión y a sus multas. Y, precisamente, una de las partícipes de esas represiones y a sus multas es una de las candidatas a la Comunidad de Madrid. Como decía Adrián, no se han de fiar. Otro de los candidatos es uno que estaba en el Consejo de Ministros, que aprobó todos y cada uno de los recortes de Zapatero, que trajo aquí el Plan Bolonia, que firmó y avaló y votó la reforma expresa de la Constitución para que sus beneficios y la deuda, y el pago de la deuda, estén por encima de nuestros derechos. Y ahora vienen a decir soluciones justas. Una solución justa les vamos a dar, les vamos a echar. Es ahora vuestro momento. Hay que mantener la lucha social en las calles, pero también tenemos que dar la pelea política en estas elecciones. Vamos a hacer política, como decía Miguel, para que no sigan haciéndola nunca más por nosotras, contra nosotros. No habrá cambio si no participamos en primera persona. No habrá cambio si seguimos tropezando en las mismas piedras, cambiando caras para que sigan con las mismas políticas. No habrá cambio si no es el pueblo, digno, ilusionado y organizado, el que entra en las instituciones y hace de realidad las palabras democracia, que es gobierno del pueblo, y soberanía, que es el gobierno de un pueblo en oposición a un gobierno impuesto. Basta ya de las políticas que nos imponen. Vamos a conseguir las políticas que queremos y que necesitamos. No habrá cambio si no es el pueblo el que transforma su realidad cotidiana todos los días, de manera colectiva, trabajando por el bien común, decidiendo entre todas y todos. No habrá cambio si las reivindicaciones y demandas que hemos estado la ciudadanía reclamando en las calles todos estos años, en las luchas y las maneras, no las llevamos a cabo en primera persona, en los ayuntamientos, en los barrios, en las escuelas, a pie de tajo, cada día, no solo votando, que también, sino cada día, como decía Adrián, lo importante empieza el 25, y ahí os necesitamos a todos y a todas. No habrá cambio si seguimos delegando, si no somos capaces de crear espacios y herramientas para todas y para todos. No habrá cambio si no somos ejemplo de transparencia, de rendición de cuentas que queremos serlo, de anteponer los derechos humanos a cualquier otra consideración, de mantener este espíritu unitario y esta pluralidad y saber llevar adelante los acuerdos colectivos. Este año electoral debe ser un punto de inflexión. Hemos llegado con una mayoría social sacrificada por los intereses de una minoría, flaquelada por el saqueo de lo público, despojada de sus derechos, arropada al desempleo, a la precariedad, condenada a no llegar a fin de mes, a la incertidumbre sobre el mañana. Somos la mayoría social y quieren que aceptemos resignadamente el aumento de la pobreza, la marginalidad, las desigualdades económicas y sociales, la injusticia de un aparato judicial que es puño de hierro con los débiles y guante de seda con los poderosos, y lo vemos día a día. Ojalá tuvieran la misma implacabilidad aplicando la justicia contra quienes nos han robado, que nos saquean, la misma fuerza tuvieran ese puño de hierro en el aparato judicial para exigir que también paguen con sus cuentas en Suiza lo que nos han robado, la misma que tienen cuando echan a la familia de su casa, mandan a la policía y a los bomberos, y están a la venta de sus casas. Somos mayoría. Nos quieren obligar a aceptar un sistema que produce corrupción. No es una manzana podrida, es este sistema que produce corrupción. Para que los corruptores continúen implando sus cuentas a cuenta de todos y todas nosotros. Pero hasta aquí hemos llegado. Se ha abierto la posibilidad de cambio. Los de arriba no pueden seguir engañándonos igual. Y los de abajo no queremos seguir dejándonos engañar. Es el momento de pasar de la protesta a la propuesta y a la acción en común. Queremos salir del modelo del ladrillo improductivo y de los monopolios, pelotazos y corrupción de privilegios de esta minoría y de pobreza, inestabilidad y precariedad para la mayoría. Porque estamos hartos y hartas y estamos aquí para abrir un horizonte de empleos dignos. De reparto del trabajo y la riqueza, como decía Miguel. De economía verde, de innovación tecnológica. De garantizar unas condiciones de vida dignas para todos y todo. Donde la fiscalidad se ajusta, como decía Adrián. Donde pongamos en orden las cuentas, sepamos y decidiramos en qué y cómo gastamos. Donde garantizemos los derechos para todas las personas. Porque como nos han hecho pagar su crisis muy duramente, una crisis que no hemos generado, hay familias en nuestro barrio pasando por una situación dramática. Por eso es necesario que pongamos en marcha un plan de rescate ciudadano. Para rescatar nuestros servicios públicos y mejorar la realidad cotidiana de nuestros barrios. Porque lo primero son tus derechos, lo primero son las personas. Como decía Adrián, dediquemos el presupuesto a lo que realmente importa. Nunca más un gobierno local, ni en la comunidad, ni a nivel estatal, que gobierne a espaldas de la ciudadanía. Nunca más un gobierno local, que gobierne a puerta cerrada, a la junta de gobierno. De espaldas también al pleno, en un búnker que nos han construido aquí vecinos, con un reloj a brillo muy mono, que costó más de dos millones de euros, que salió de la empresa, que tenía que estar construyendo vivienda pública para la gente. Nunca más políticos profesionales que vienen a colocarse a por cuatro sueldos. Nunca más corporaciones como la anterior, que parece a la Corporación Carrefour, tres cargos de confianza por cada concejal. Nunca más un serpilfarros. Exijamos responsabilidades políticas, patrimoniales y penales, como decía Adrián. Es necesario que unamos nuestras fuerzas y la dignidad tire los muros que han levantado nuestros ayuntamientos para que el pueblo entre en ellos. Porque el mejor ayuntamiento eres tú, son los tuyos, somos todas, decidiendo democráticamente entre todas lo que queremos hacer. Eso es lo que realmente les da miedo. La gente organizada no le tiene miedo a una candidatura de unidad popular, no le tiene miedo a una campaña electoral. ¿Qué hace la gente? Lo que tiene miedo es a la gente organizada. Un pueblo en marcha que quiere construir su futuro, haciendo política por sí para sí. Y por eso no le va a funcionar su campaña del miedo. Porque el caos son ellos, los que nos han robado son ellos, los que nos han estado haciendo la vida imposible son ellos, como decía Miguel. En nombre de los apresantos mercados, la troika y todos los instrumentos que han creado para el beneficio de los de arriba, a costa de todos los de abajo. Hasta aquí hemos llegado, Grecia hoy nos muestra el camino y el 24 empieza nuestro camino. El 24 vamos a empezar a expulsar a los mercaderes porque no queremos seguir siendo mercancías. Queremos decidir en todo lo importante que afecta a nuestras vidas. No podemos votar cada cuatro años entre lo malo y lo peor. Se acabó el callar, el aguantar. Queremos democracia real ya, que llevamos cuatro años haciendo las etacallas. Por eso vamos a echarles, vamos a ganar el Arreo, vamos a ganar el Sur y vamos a ganar la Comunidad de Madrid para su gente. Yo también quiero hoy agradecer a todas las personas que han participado en esta campaña en llenar las grandes de ilusión, alegría y rebeldía. Pero especialmente a las mujeres, las mujeres que han estado día a día doblando el lomo, todo el mundo ha trabajado mucho, pero especialmente las compañeras que han sido las que más han organizado, las que más han pateado y las que más han estado pendientes para que saliera todo adelante desde lo más pequeñito hasta lo más grande. Muchas gracias. Para todos y todos vosotros sois realmente los imprescindibles, sois el motor del cambio. Quiero terminar recordando una figura, Allende, que creo que fue un ejemplo de cómo construir la unidad popular de un pueblo para transformar su país y un ejemplo de lealtad con su pueblo hasta el final. Mucho más temprano que tarde de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde seremos libres para construir una sociedad mejor. Es hora ya de corrernos a abrir esas grandes alamedas, mirando los problemas de frente, porque no tenemos miedo, porque resolvemos problemas todos los días, con ilusión, con la fuerza que nos da saber que la historia es nuestra si nos lo proponemos. Demostramos esa fuerza el domingo 24, esa hora, sois vosotros y vosotras, es nuestro momento, a por ellos. Para finalizar, le toca a Fran, le toca a Fran Muñoz que es nuestro cabeza de lista. ¡Fascate! Vive en el barrio Centro, es trabajador de comercio y sindicalista. A mí siempre me habían dicho que Fran, joder, el crítico este, que siempre está ahí dando la matraca. Y yo decía ¿por qué? Si a mí me parece que es muy corriente con lo que defiende y además no solamente con lo que defiende, sino que ha sido una persona que no se ha vendido y que siempre ha tenido claro un interés. Un interés. Es la defensa de la clase trabajadora, la defensa de los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Y por eso, Fran Muñoz va a ser el mejor alcalde de Leganés. Muchas gracias a todas. Voy a subir el micro que luego dicen que me apacho y se me va la calma. Muchas gracias a todas y a todos por venir hoy a este cierre de campaña. Quiero comenzar agradeciendo a los compañeros que han venido a apoyar nuestra candidatura. A Tania Sánchez por estar siempre que se la necesita. A Urbán por estar siempre que se le necesita. No puedo evitar cuando viene Urbán recordar al compañero Álvaro Tejero. A Caterina y a Sirisa por enseñarnos el camino. Por enseñarnos el camino. Y como han dicho el resto de mis compañeros a todos y todas especialmente a todas aquellas que han contribuido en esta campaña que recuerdo que no ha pagado a la banca y que hemos hecho militantemente cientos y cientos de personas y no es una sugeración. Muchas gracias. Quiero deciros que estamos todos bueno no casi todos porque hoy es jueves y como todos los jueves hay muchas personas en la Plaza España exigiendo que se recupere la memoria histórica exigiendo que se reconozca y que se reconozca la libertad y que se conviene a la justicia de la vida. Soy Fran Muñoz y soy el próximo alcalde de Lleganés. No tengo ningún miedo o que nadie podría tener miedo con estas personas que componemos la candidatura. Somos un equipo plural coral que se dice ahora y no vamos solo podemos vencer. Vaya. Muchas gracias por formar este grupo. Había un dirigente de la izquierda Anguita que hace tiempo nos hablaba de la Europa de los mercaderes y tratábamos a Anguita como loco ¿no? Estaba enfadado ¿qué mercaderes? Lo que lleva a ser progreso ¿no? Entonces nos convencían de que lo privado siempre era infinitamente mejor que lo público. Nos convencían que las cosas la gestión privada siempre era más cara y que además era más eficiente cuando llegaba a una empresa y ponía su saber hacer. Nos convencieron de que enteudarse era lo mejor. Yo recuerdo una época en la que la gente compraba la casa cuando ahorraba para poder pagarla y nos convencieron de que el que no pedía un crédito y no se enteudaba un poquito más un poco más que era un poco un paleto. Nos convencieron de todo esto. Nos convencieron de que para que las empresas fueran bien lo único que había que hacer era bajar los salarios. Bajando los salarios subía el empleo. No llegaban a decirlo pero según esta expresión a salario cero el empleo infinito cuando no pagasen pues habría todo el trabajo que quisiéramos. Todo esto la mayoría de la sociedad no lo fuimos trabajando poco a poco pero hoy ya hemos visto que era eso que es absolutamente mentira. Hemos visto que cuando hablaban de privatizar cuando hablaban de entregarlo público a negocios privados en realidad de lo que estaban hablando era de la molida del 3%. De eso era de lo que estaban hablando de corrupción exclusivamente de corrupción es mentira no funciona mejor funciona mucho peor hoy ya lo sabemos pero durante un tiempo no lo creímos. Hablaban de que estas empresas fundamentalmente las constructoras y la banca eran las que iban a arreglar todos los vales del país entonces no hacíamos más que darle obras para que siguieran construyendo. La provincia que no tenía un aeropuerto era una provincia atrasada entonces había que construir aeropuertos en todas las provincias cada vez que alguien decía algo de empleo había que construir un parque tecnológico todo se solucionaba con un poquito más de ladrillo todo se solucionaba construyendo un poco más todo mentira era todo mentira solo querían hacer ricas a estas grandes empresas y cuando se acabó el negocio de la construcción ahora quieren poner en sus manos todo lo público pero no lo vamos a consentir porque hemos venido aquí para no irnos. Lo que estamos hablando es de recuperar la soberanía de los ciudadanos a veces nos preguntamos qué narices pinta un ayuntamiento que lo tiene todo privatizado cuál es exactamente su función la función de los ayuntamientos es gestionar lo público si lo público se lo entregamos todo en manos de las grandes multinacionales los ayuntamientos se convierten en gestoras de los grandes capitalistas y por ahí sí que lo vamos a pasar. Nos decían que para hacer una tortilla había que romper los huevos y nosotros veíamos huevos rotos por todos los sitios pero jamás vimos esa tortilla de felicidad que nos prometían solo había huevos rotos destrozaron todos los huevos y no jamás nunca apareció las tortillas y es que esto es muy importante porque podemos hablar de lo concreto cuando hablamos de lo concreto hablamos de que hay gente buscando comida en las basuras hablamos de que hay gente hay niños que no pueden comer tres veces al día porque no se lo pueden permitir sus padres cuando hablamos de lo concreto hablamos de que hay personas que no pueden encender la calefacción cuando hace frío de eso estamos hablando por eso nosotros nos incorporamos a la política cuando digo nosotros digo el pueblo nos incorporamos a la política porque no nos gusta lo que vemos a nuestro alrededor y porque tenemos firme convicción de cambiar las cosas y sabemos que sí se puede hoy ya sabemos que lo que ellos nos estaban planteando solo traía miseria y desesperación pero nos queda la imaginación vamos a imaginar un mundo distinto vamos a imaginar un mundo en el que el trabajo sea una realidad en el que todos los recursos se pongan al servicio de la gente y nosotros tenemos propuestas en ese sentido porque tenemos propuestas las habéis visto todos si no están en la puerta no es una cuestión de folios nosotros creo que no salen 110 folios hay hay otro que con 4 o 5 les ha valido total no piensan cumplir absolutamente nada de lo que ponen pero todas nuestras propuestas son viables y asumibles porque hay dinero para hacerlas solo hay que distribuirlo de una manera distinta mira nosotros llevamos como nos importa el empleo y que la gente tenga trabajo esta mañana ayer ayer ya no es el día que viene que vivo ayer firmamos un acuerdo firmamos un acuerdo con Alcortón y con Getafe para cooperar en materia de empleo nos hemos tirado unos años en las que cada pueblo quería tener su parque tecnológico o similar cada uno con el EFM que quisiera llamarle en el que nos peleábamos sobre la base de regalar terrenos y bajar impuestos a las grandes empresas y entonces las grandes empresas iban de un sitio a otro haciendo negocio con nuestros pueblos este es el caso de Legatec Coca-Cola por cierto para hablar de Coca-Cola has tocado hablar de Amores que está hoy aquí con nosotros que está jubilado el primer lugar de la Comisión Solana y Coca-Cola me dijeron que en Coca-Cola iban a crear 500 puestos de trabajo en Levanet hoy hemos visto como no solo no han creado empleo sino que han destrozado el empleo digno y con derechos que había en el pueblo Adalago en Fuenlabrada y aquí han puesto un almacén donde hay autónomos repartiendo consagarios de miseria nos hablaban de la TISEL bueno la TISEL que estaba a Mendezada o más lo que sois un poco más que ya me la conoceréis la TISEL lo que hizo fue vender los terrenos que tenía a Mendezada a lo precio de oro y se vino aquí a los terrenos de Leganés con coste casi cero Otis Otis perdona disculpad Otis nos hablaban del pozo no sé si hace unos meses leíais en los periódicos como Getafe y Leganés nos disputábamos donde aterrizaba el pozo y era una gran mentira el pozo está en Getafe no era el pozo el que iba a venir era una filial suya que era Siriasa empresa de fraccionados de la carne querían traer esta empresa de Getafe alemanés vendiéndonos el cuento de que creaban empleo y hemos dicho que ya basta y hemos dicho que nosotros apostamos por la ciencia y por la tecnología apostamos por el empleo pero queremos apostar de manera cooperativa ante los pueblos del sur no queremos competir con nuestros vecinos de al lado queremos especializarnos y que cada uno produzca cosas distintas y desde ese punto de vista ser competitivos nunca más peleándonos entre nosotros para hacer ricos a cuatro señores y a la institución de la gente y esta mañana hemos sido los tres compañeros los tres candidatos a la alcaldía por la unidad popular de los tres pueblos hemos ido a entregárselos a José Manuel al candidato a la comunidad de Madrid de Podemos y a decirle que lo miramos con mucho cariño que sus ideas están próximas a las nuestras pero que el día después de ganar las elecciones porque es posible que las gane nosotros también le vamos a exigir que todo lo que dice referente a nuestro pueblo lo cumpla el miedo y la división están cambiando de bando yo no recuerdo otras elecciones en la que la derecha vaya tan fraccionada el PP peleándose entre ellos hace cuatro años trajeron un paracaidista algún compañero lo ha dicho y ahora vuelve otro paracaidista que por cierto se tiene que alquilar un local enfrente del suyo porque no se dejan entrar los unos a los otros pero luego cuando unos hablan de los otros dicen que era un estupendo gestor y entonces ¿por qué lo hemos aprovechado? no entendemos nada pero bueno ahí está por cierto este partido es el que últimamente además de la corrupción se va demostrando que encima compra y vende votos ¿ha visto que son historias antiguas de la moja? bueno pues es que parece que nada ha cambiado la derecha sigue sin ser democrática y sigue siendo profundamente reaccionaria pero es que no ha salido un competidor se llama Ciudadanos al que no conocemos tampoco conocemos sus propuestas pero que bueno por ahí andará y parece que va a pintar en este pueblo parece que algo menos pero parece que algo más tiene que decir y luego está ULE estos que son independientes o van de independientes se les olvida contar siempre que empezaron la legislatura apoyando al PP y al ANES se les olvida contarlo siempre ahora han firmado un acuerdo antenotario no sé si pues somos el inglés en el que dice que ellos solo se van a votar a sí mismos y yo no puedo demostrarlo pero me da un tufillo de acuerdo con el PP que es que no puedo soportarlo están en esas piensan que sumando sus votos nos van a arrebatar el gobierno pero lo llevan claro porque no van a alcanzar los votos necesarios porque la ciudadanía ya ha dicho basta y está con nosotros solo hay que salir un rato en la legaleta a repartir panfletos o hablar con la gente basta ya de PP y basta ya de derecha lo sabe todo el mundo y habría que preguntarle a estas personas del gobierno de la derecha que si saben realmente lo que está pasando en nuestro pueblo que si saben realmente que las instalaciones municipales están repletas de goteras los colegios de nuestros niños los polideportivos que si saben realmente que es lo que está pasando en nuestro pueblo que el 40% de la población trabaja en hostelería y comercio que un porcentaje muy importante de nuestro pueblo no llega a mil euros que otro porcentaje casi 20.000 personas 17.000 largas están en desempleo que si saben que de esas 17.000 y pico personas el 25% son parados de larga duración y por lo tanto no pueden asumir los gastos mínimos que necesita una persona para vivir en condiciones de dignidad creo que no lo saben porque si no actuarían de otra manera mirad con 500.000 euros solucionaremos el problema del hambre en los niños se gastan mucho más arreglando las calles en época de elecciones es vergonzoso es inhumano no tienen corazón nosotros somos la única opción que es capaz de mirar a los ciudadanos a los ojos y decirles que vamos a cambiar realmente las cosas somos la única opción que podemos mirar a los ciudadanos y a las ciudadanas y decirles que vamos a conseguir un lebanés libre de desahucios no es tan difícil es una cuestión de voluntad política hoy en Sule la empresa municipal del suelo tiene 180 viviendas vacías que están generando gasto y nosotros decimos que una parte importantísima la vamos a poner al servicio de aquellas personas que se ven sin hogar somos la única opción política que es capaz de mirar a las ciudadanas a los ojos y decirles que de los 14 millones que se dejan de recaudar en impuestos fundamentalmente a los ricos y poderosos de este pueblo que eso no va a seguir pasando que ese dinero se va a recaudar y que con ese dinero haremos políticas sociales somos la única opción que es capaz de garantizar y los ciudadanos y las ciudadanas nos creen que la transparencia entrará en el ayuntamiento esto no es una cuestión tan complicada y no cuesta dinero ¿verdad? publicar todos los contratos antes de que se firmen en la página web municipal no es caro no es caro no vale dinero es una cuestión simplemente como decía antes de voluntad política somos la única opción política que puede mirar a los ojos a los ciudadanos y a las ciudadanas y decirles que vamos a rehabilitar los barrios más deprimidos de nuestro pueblo porque los criterios medioambientales y de bienestar de la gente son fundamentales para nosotros queremos que haya ahorro energético y eso se hace haciendo una auditoría cooperando con la universidad energética para las instalaciones municipales y también para nuestros barrios y queremos que las personas mayores puedan contar y no tan mayores con un ascensor y para eso vamos a hacer planes específicos y ponernos manos a la obra para mejorar la vida de la gente y vamos a municipalizar los servicios que el PP y el PSOE Izquierda Unida han ido privatizando durante todos estos años ¿por qué? porque primero como he dicho antes no es más eficiente lo privado que lo público y segundo porque no vamos a seguir tolerando que haya personas que ganen 500, 600, 700, 800 euros en nuestra ciudad por limpiar nuestras calles cuando estamos entregando de miles y miles de acciones a la grande consultora a la gran 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 consultora y voy acabando porque la gente tendrá que irse a casa o vamos a pedir el voto la verdad es que somos un poco raritos nosotros no sabemos pedir el voto si os fijáis en nuestros carteles no ponen por ningún lado que nos votes porque somos así eso es porque queremos que cambie eso es visto os vamos a pedir el voto pero antes os vamos a pedir un par de cosas la primera que participéis que el cambio lo traemos entre todas entre todos o no vendrá solo que os vamos a necesitar el 24 pero os vamos a necesitar mucho más el 25 el 26 el 27 el 28 y el 29 y así es entre todas entre todos como cambiaremos las cosas y segunda cuestión os vamos a pedir algunos algunas se reirá fundamentalmente que nos pongáis chinchetas en las sillas que sabemos que otras generaciones empezaron luchando y fueron degenerando poco a poco por eso os vamos a pedir os vamos a pedir os vamos a exigir que nos vigiléis que no nos hagáis cómo es el trabajo que nos deis cariño pero que seáis firme cuando veáis que nos debiamos decía antes la metáfora que para hacer una tortilla hay que romper los huevos hace dos meses veíamos muchos huevos rotos en esto de la unidad popular hoy vemos una suculenta tortilla ni muy hecha ni poco hecha en su punto de sal y dispuesta a cambiar la sociedad eso es lo que somos hoy y no puedo irme para darle un gusto a David decir que esta que este grupo de personas que estamos hoy aquí somos una manada de lobos que no somos lobos solitarios que vamos todos juntos perfectamente coordinados y con el enemigo identificados acabo con la poesía de los últimos actos abriron los senderos porque ya está propicio el camino para rehabilitar los sueños que están en las puretas a vencer compañeros ¡Sí se fue! 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 la mañana, hemos quedado en el local para ir a hacer la última pegada de carteles. Os esperamos a todas y a todos. Y antes de nada, quiero que, bueno, ha sido algo espontáneo, va a salir espontáneo, puede que salga bien, puede que salga mal, no lo tenemos calculado. Esta es la papeleta de Levanemos. Aquí está el resultado de unas primarias y de lo que os contaba antes, de toda aquella gente que ha querido participar y que ha querido ser el símbolo también en Levanemos. Yo voy a leer los nombres y toda aquella gente que esté, conforme a esta lista, queremos que subáis aquí y queremos que este mitin de cierre de campaña en las que estáis todas y todos, seáis también partícipes. El último no está, estuvo ayer con nosotras en Plaza España, que es José Luis Montes, pero sabemos que estaba con nosotras. Fuen santa de la Casa Perdones. Maripal Oiga Blueno. Eduardo Santiago Polcórano. Ramón Nieto Fladencio. María Jesús de la Vega Parámex. Constantino Torricuo. Orporeal García. Manuel Furná Gonzales. Maricarmen Recio Montoro Francisco Herrero Torre José Luis García Ramírez María de las Candelas Pérez Valle Manuel Laina García Mariela Manqueroa Petrova Antonio Otero Puente Anel Saber Velasco Lázaro José Guillermo Filizone Calpó María Olivares Calo Fidel Gonzalo Arrán Mónica Mota Gómez Pablo Agauna Navarro Susana Alvarado Hidalgo Oscar Hidalgo Carricero María Isabel Santos Rodríguez Víctor López Petrovar Ana Isabel Serrano Familia Don Luis Regado Grandez Aucarrión Gabriel Aluso Fernández José Manuel Barbé Amedo Chemari La Bellosa Francisco Javier Blanco Fernández Benchedes Benchedes Condé Ogún Afequedan Sanchez Rocío Cruz y Fran Muñoz Esta es la candidatura que va a venir a la ley Si se puede Si se puede Si se puede ¡Sí se puede!